hola en el vídeo de hoy les voy a traer este look que es como un tipo halo en azul y usé glitter suelto porque hace mucho que no usaba entonces como que me dieron ganas realmente este look al principio va a ser morado pero como traía aretes azules pues lo hice azul entonces vamos a empezar primero que nada vamos a empezar con nuestra paletita de morphe 39 a dare to create y vamos a tomar este primer colorcito cafecito como una transición hay que enfocarnos mucho en la esquina exterior e interior del párpado porque vamos a hacer un tipo halo yo preparé mis ojos con base y polvo traslúcido este fue lo que usé como primer por eso no me vieron aplicarme ningún primer ahorita después con una brochita un poco más pequeña y este color un poquito más oscuro vamos a hacer una profundidad pasando nuevamente por los lugares que hicimos ahorita toda la cuenca de esquina exterior e interior de nuestro párpado y lo vamos a traer un poquito más abajo o sea sin comernos todo el trabajo de arriba ahora con este azul marino vamos a empezar a hacer nuestro halo o nuestro protagonista un consejo que les tengo que dar es que el azul es muy chismoso entonces si vayan usándolo de poco a poco vayan construyendo ese color para que no terminen con un manchón o algo porque es muy complicado eliminar o difuminar el azul entonces mejor de poquito a más el azul lo aplicamos otra vez en los las mismas partes esquina exterior interior y en la cuenca difuminamos todo o sea vamos a seguir difuminando difuminando y agregar color hasta que nos sintamos a gusto ahora con la paladita de color pop golden state of mine y este color del medio que se llama can't stop vamos a dar un pop de luz en el mero centro lo aplicamos con el dedito y vamos a difuminar los bordes en este caso descubrí que hay que difuminarlo a golpecitos ya que si hacemos como movimientos swipes nos vamos a traer ese color brillosito por todo el párpado y no es lo que queremos ahora voy a aplicar tantita vaselina pero bien poquitita en mi dedo meñique o en el chiquito y vamos a dar a golpecitos en el mero centro de nuestro párpado esto lo vamos a usar como pegamento del glitter ahora este glitter es el número 22 de bisú es como un tornasolito y voy a tomar sólo lo que está aquí en la tapita ese poquitito lo voy a tomar en mi dedo y lo voy a aplicar a golpecitos vuelvo a difuminar a golpecitos para que para no traerme el glitter por todo el párpado sino sólo resaltar el azul que no le robe protagonismo ahora por la parte inferior de nuestros ojos voy a tomar el cafecito más oscuro con el que di profundidad y lo paso por toda la línea inferior de mis pestañas después el azul también lo vamos a pasar por toda la línea inferior de nuestras pestañas y nuevamente vamos a ir construyendo la intensidad hasta que estemos a gusto y si me está gustando oigan en verdad si me gustó nuevamente con el colorcito can't stop de color pop voy a dar un pop de luz en mi lagrimal y en mi huesito de la ceja la pestañas fórmula pestañas fuera de cámara fueron fem couture 002 las consiguen en salí para labios estoy usando este labial de diamond beauty que se llama metallic beige se realmente queda como el efecto como si fuera un gloss pero es indeleble y esto es nuestro look de hoy en verdad fue algo que me encantó realmente fue un look que me super super encantó y como les mencioné hace ratito mi idea de la principal era hacerlo morado o como burgundy o algo así pero dado que mis accesorios eran azules pues bueno decidí hacerlo azul espero que les haya gustado si recrean este look por favor no olviden etiquetarme en sus fotitos me encantaría verlas y no olviden seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima bye bye y